Uh, 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 eh, eh Desde que apareciste yo ya no estoy solo La tierra es el infierno si no estoy con vos No hay nada más hermoso que tus lindos ojos Solo me moriría si no estoy con vos De tanto extrañarte, de noche no duermo De tanto quererte a veces pienso que te pierdo Regálame una noche con una sonrisa Quisiera tenerte yo todos los días Desde que apareciste yo ya no estoy solo La tierra es el infierno si no estoy como vos No hay nada más hermoso que tus lindos ojos Solo me morirías si no estoy como vos De tanto extrañarte, de noche no duermo De tanto quererte a veces pienso que te pierdo Regálame una noche, con una sonrisa Quisiera tenerte yo todos los días De tanto extrañarte, de noche no duermo De tanto quererte a veces pienso que te pierdo Regálame una noche, con una sonrisa Quisiera tenerte yo todos los días No, 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 no ¡Otra vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está más gratis! Tú bailas de mini banda Qué risa que me da Porque se te ve la tanga Y no puedes esperar Que te lleven de la mano Y te inviten a un hotel No lo haces por dinero Solo lo haces por placer Laura Siempre cuando bailas a ti Se te ve la tanga Y de lo rápida que sos O te sacas tu tanga O te sacas la bombachita Y le das para abajo Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Y le das para atrás Pa' adelante, pa' atrás Pa' adelante, pa' atrás Pa' adelante y pa' atrás Para adelante y pa' atrás Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y le das para atrás Pa' adelante y pa' atrás Pa' adelante y pa' atrás Pa' adelante y pa' atrás Para adelante y pa' atrás Para adelante y pa' atrás Te ve la tanga Y no puedes esperar Que te lleven de la mano Que te inviten a un hotel No lo haces por dinero Solo lo haces por placer Laura Siempre cuando bailas a ti Te ve la tanga Y de lo rápida que sos O te sacas tu tanga O te sacas la bombachita Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y le das para atrás Pa' adelante y pa' atrás Pa' adelante y pa' atrás Pa' adelante y pa' atrás Para adelante y para atrás Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y das para atrás, pa' delante y pa' atrás, pa' delante y pa' atrás, pa' delante y pa' atrás Para adelante y para atrás ¡Tanga! Los pibes allá en la esquina, están como dibujados No le pagan su pecado, no les busca un religión Y esperan la tardecita Y van hasta la placita Fuman y beberte un poco Después tocan el tambor Porque esperan que en el cielo esté el amor Que no tuviste voz Que no, como que no Míralo, míralo Los pibes cumplen condena Entran y salen la pena Entran y salen la pena De su niño corazón Y tienen la valentía Ay, de ganarse el día a día Aunque una noche sin luna Se pierda tu encendedor Porque tiene mucho cielo y mucho mar Me gusta este lugar Que no, como que no Míralo, míralo Rega mi patio manquera Niña de la primavera Niña de la primavera Rega mi patio de amor Que llegan condena Que llegan por nuevo año Que se somete a la espera Que se haga verdadera Tu locura y tu ilusión Porque tiene mucho cielo y mucho mar Me gusta este lugar Que no, como que no Míralo, míralo Míralo, míralo Que no, como que no Míralo, míralo Que no, como que no Míralo, míralo Número Míralo Míralo Toveamos Tu locura y tu boca Fue Snime Carte Tome Es Tome Tome Úno Tome Los pibes allá en la esquina Están como dibujados No le pagan su pecado No les toco religión Y esperan la tardecita Y van hasta la placita Fuman y bebés de un poco Después tocan el tambor Porque esperan que en el cielo Este el amor Que no tuviste voz Que no, como que no Míralo, míralo Los pibes cumplen condena Entran y salen la pena Entran y salen la pena De su niño corazón Y tienen la valentía De ganarse el día a día Aunque una noche sin luna Se pierda tu encendedor Porque tiene mucho cielo Y mucho mar Me gusta este lugar Que no, como que no Míralo, míralo ¡Vamos! ¡Juniors! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Del baile me vengo ¡Ay, qué pedo tengo! No puedo caminar, de tanto jalar Estoy recantina No tengo vitamina Yo quiero tomar vitamina Yo quiero tomar vitamina Me compro una bolsa y estoy pila pila Me compro una bolsa y estoy pila pila Yo quiero tomar vitamina Yo quiero tomar vitamina Me compro una bolsa y estoy pila pila Me compro una bolsa y estoy pila pila Oye Pablito Y mi vitamina Me la tomé Pablito Pablito Ay que te lo tengo No puedo caminar No puedo caminar De tanto flashear Estoy recantina No tengo vitamina No tengo vitamina Me compré una bolsa y estoy pila, pila, yo quiero tomar vitamina Yo quiero tomar vitamina Me compré una bolsa y estoy pila, pila, me compré una bolsa y estoy pila, pila Me compré una bolsa y estoy pila, pila, yo quiero tomar vitamina Ok, me van a venir a decir lo que tengo que hacer ¿Por qué? ¿Por qué no se fijan? No tienen montaño, ya me arrancate ¿Y qué? ¿Y qué te parece si vamos a mi casa a tomarme una taza de fe? ¿Cuál es? Si voy caminando, fumando, muy fácil me para la ley Mi boca se pierde, mis ojos se quedan sin saber qué hacer Le digo que envío melo de un amigo que no conoce Que no conoce Siempre que me apunten, siempre que me estén tirando Mierda no se asusten, es un mar sin fin Este barco no se hunde, no se hunde Y ahora responde al gobierno que está sucediendo Que en todos los pueblos se vive muriendo Y hay gente con plata que son una rata Se lleva litre, ya todas las matan Mierda no me asusta, te diga la puta Yo traigo sonidos que están de la nuca Mi los oído que hacen de Luca De Luca, De Luca, De Luca, De Luca De Luca, De Luca, De Luca, De Luca De Luca, De Luca, De Luca, De Luca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre que me apunten Siempre que me estén tirando muras No se asusten Es un mar sin fin Este barco no se hunde No se hunde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy que tengo el corazón Partido en mil pedazos Te robaste a mi amor Te marchaste de mi lado Hoy para poderte recordar Me fumo un alto falso Que me hace flashar Que te tengo en mis brazos Y en esta esquina Solo me queda por tomar Aspirinas 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 Que solo me queda por tomar Aspirinas Aspirinas Como los pide ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que me hace alucinar Que te tengo en mis brazos Para olvidar a mi amor Me delirio en el paso Que me hace alucinar Que te tengo en mis brazos Otra vez ¡Nada más gratis! Hoy para poderte recordar Me fumo un alto faso Que me hace flashar Que te tengo en mis brazos Y en esta esquina Y solo me queda por tomar Aspirinas Aspirinas Que solo me queda por tomar Aspirinas Aspirinas ¡Vámonos, pibes! Para olvidar a mi amor Me delirio en el paso Que me hace alucinar Que te tengo en mis brazos Para olvidar a mi amor Me delirio en el paso Que me hace alucinar Que te tengo en mis brazos ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! Ahora nosotros tomamos sin control Somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión Y vamos a tocar esta prisión Ahora nosotros tomamos sin control Somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión Y vamos a tocar esta prisión Quiero que todos se motinen Levanten bien las manos Que se pongan a gritar Los guardias y refugiados Esta prisión ¡Oh, oh, oh! Esta prisión ¡Oh, oh, oh! A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir Señor carcelero Déjeme salir Señor carcelero Señor carcelero Señor carcelero Ahora nosotros tomamos sin control Somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión Y vamos a tocar esta prisión Ahora nosotros tomamos sin control Somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión Y vamos a tocar esta prisión Quiero que todos se motinen Levanten bien las manos Que se pongan a gritar Los guardias y refugiados Esta prisión ¡Oh, oh, oh! Esta prisión A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir Señor carcelero Déjeme salir Señor carcelero Déjeme salir De mi corazón De mi corazón Yo sabía que era mentira Yo sabía que no era verdad Tus recuerdos siguen conmigo Y siguen vivo porque tú no estás No estás, no estás Te has marchado Te fuiste sin pensar y te he olvidado No estás, ya te cansaste Te fuiste sin pensar y me olvidaste Yo sabía que era mentira Yo sabía que no era verdad Tus recuerdos viven conmigo Y siguen vivo porque tú no estás No estás, no estás Te fuiste sin pensar y te he olvidado No estás, ya te cansaste Te fuiste sin pensar y te he olvidado Yo sabía que era mentira Yo sabía que no era verdad Recuerdos viven conmigo Y siguen vivo porque tú no estás No estás, no estás Y me estoy enfermando Y me estoy enfermando Y me estoy enfermando Y dígamelo No estás, no estás No estás, no estás No estás, ya te cansaste 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 Yo sabía que no era verdad Yo sabía que no era verdad No estás, ya te cansaste Intentamos ¡Xamos! Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Es que no hace palma La Liga Despidiéndome de algo que me está haciendo tan cruel Que me está matando, me persigue, me llevo Vuelva a ser viva, vuelva a ser viva, viva sin palmas Si te vas no me vengas, con que me arrepiento Con el mismo cuento, que siempre contas Me da igual porque yo sé, que nunca cambiaste Y que me trataste, como vos querés Si me ves que ya no me importan más No me digas que no te perdoné Si la culpa acá no la tuve yo Es por eso que me cansé de vos Si me ves que ya no me importan más No me digas que no te valores Si la culpa acá no la tuve yo Es por eso que me cansé de vos Tú me cansé de vos Tú me cansé de vos Tú me cansé de vos No me vengas, ¿con qué me arrepiento? Con el mismo cuento que siempre contás Me da igual porque yo sé que nunca cambiaste Y que me trataste como vos querés Si me ves que ya no me importa más No me digas que no te perdones Si la culpa ya no la tuve yo Es por eso que me cansé de vos Si me ves que ya no me importas más No me digas que no te valores Si la culpa ya no la tuve yo Es por eso que me cansé de vos Me cansé de vos Me cansé de vos No me cansé de vos No me cansé de vos No me cansé de vos Por eso que me cansé de vos Por eso que me cansé de vos Me cansé de vos Yo me largo a correr Me quiere pegar mi mujer Me quiere pegar mi mujer A casa yo no voy Todo se repudió Al baile me voy A casa yo no voy Todo se repudió Al baile me voy No me cansé de vos Cumbia colombiana Colombiana Para bailar hasta las seis de la mañana Con mi hermana Borracho y amanecido, borracho y amanecido Por las calles voy perdido Hecho y lacha y arruinado, hecho y lacha y arruinado Suavemente voy cantando Y mi mujer Cuando un palo me espera a la puerta y me dice Te estoy esperando Yo me largo a correr Me quiere pegar mi mujer Me quiere pegar mi mujer A casa yo no voy Todo se repudrió Al baile me voy A casa yo no voy Todo se repudrió Al baile me voy A casa yo no voy Todo se repudrió Al baile me voy Me gusta tu pelo como caminas Me gusta tu risa cuando me miras Me encanta quedarme en las horas contigo Tu locura me hace volar Me lleva donde yo quiero estar Contigo Me gusta tu pelo como caminas Me gusta tu risa cuando me miras Me encanta quedarme en las horas contigo Tu locura me hace volar Tu locura me hace volar Me lleva donde yo quiero estar Contigo Cada mañana al despertar Abro los ojos y tú estás Tu eres la luz En mi camino Cada mañana al despertar Abro los ojos y tú estás Tu eres el aire que yo respiro Tu verdadero amor Música Me gusta tu pelo como camina Me gusta tu risa cuando me miras Me encanta quedarme en las horas contigo Tu locura me hace volar Me lleva donde yo quiero estar Contigo Cada mañana al despertar Abro los ojos y tu estas Tu eres la luz en mi camino Cada mañana al despertar Abro los ojos y tu estas Tu eres el aire que yo respiro Verdadero amor Verdadero amor Verdadero amor Verdadero amor Música Ahora que tengo un Mercedes Benz Y ando ganando bastante bien Me vienes a encarar Porque te quieres casar Ahora que tengo un Mercedes Benz Me sobra el oro Las mujeres también Y me vienes a encarar Porque te quieres casar Música No te hagas ilusiones nena Porque me enteras Porque me enteres Que tu padre el comisario Me quiere agarrar Que te vaya olvidando Porque no me va a dejar Música Yo ando ganando Bastante bien Yo ando ganando Bastante bien Y vos molestando Con tu padre el comisario Déjate de joder Yo ando ganando Bastante bien Yo ando laburando Bastante bien Y vos molestando Con tu padre el comisario Jaja Ese que me anda buscando Y no me puede agarrar Que te vaya olvidando Porque no me va a restar Otra vez Para los tibes Dama gratis Ahora que tengo Un Mercedes Benz Y ando ganando Bastante bien Me vienes a encarar Porque te quieres casar Ahora que tengo Un Mercedes Benz Y me sobra el oro Las mujeres también Y me vienes a encarar Porque te quieres casar No te hagas ilusiones nena Porque me enteré Porque me enteré Que tu padre el comisario Me quiere agarrar Que se vaya olvidando Porque no me va a restar Yo ando ganando Bastante bien Yo ando laburando Bastante bien Y vos molestando Con tu padre el comisario Jaja Ese que me anda buscando Y no me pueda ganar Que se vaya olvidando Porque no me va a restar 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 Jaja Jamás Gratis Baila cumbia Cumbianeros Que llegó El fumanchero Fumanchando de la cabeza Empinando una cerveza Empinando una cerveza Nos pinta el indio Fumanchero Que estamos hechos Con unos picholeros El fumanchero Canta una cumbia Soy fumanchero Y canto mi cumbia Yo tomo vino Y con cerveza Quiero bajar Esta locura De mi cabeza No puedo sacar Y dice Otra vez Otra vez Baila en cumbia Cumbiambero Que llegó El fumanchero 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 Fumanchando de la cabeza Empinando una cerveza Nos pinta el indio Fumanchero Que estamos hechos Con unos picholeros El fumanchero El fumanchero El fumanchero Canta una cumbia Soy fumanchero Y canto mi cumbia Yo tomo vino Y con cerveza Quiero bajar Esta locura Esta locura De mi cabeza No puedo sacar Y dice Y todos dicen Yo tomo vino Yo tomo vino Y con cerveza Quiero bajar Esta locura De mi cabeza No puedo sacar No puedo sacar Para vos, Roby Y con cerveza Paso noche sin dormir Pensando en ti ¿Qué voy a hacer Si no te tengo? Es que no te has dado cuenta De lo mucho Que me cuesta estar sin ti Es que te quiero Y desespero Al ver que tú no llegas Y yo siempre te espero Tengo el deseo De volver a verte Y decirte Lo que siento Es que tú eres Lo que a mí me hace tan bien Desde que llegaste a mi vida Pintaste de colores Todos mis días Bien, tú sabes Que lo nuestro Nunca se va a terminar Porque contigo Yo quisiera estar En el cielo O en el mar Junto los dos Voy a hacer Todo lo que me pidas Por ti Tengo muchas ganas De amarte Mi vida Te hará regalarte Hacerte feliz Y si me faltas tú Todo su tono oscuro Y me siento solo Quisiera tenerte Y olvidarme De todos Los récords Y falsas promesas Paso noche Paso noche sin dormir Pensando en ti ¿Qué voy a hacer si no te tengo? Es que no te has dado cuenta Todos mis días Todos mis días Bien, tú sabes Que lo nuestro Nunca se va a terminar Porque contigo Yo quisiera estar En el cielo O en el mar Junto los dos Voy a hacer Todo lo que me pidas Por ti Tengo muchas ganas De amarte Mi vida Te hará regalarte Hacerte feliz Y si me faltas tú Todo su tono oscuro Y me siento solo Quisiera tenerte Y olvidarme De todos Los rencores Y falsas promesas Por ti Tengo muchas ganas De amarte Mi vida Te hará regalarte Hacerte feliz Y si me faltas tú Todo su tono oscuro Y me siento solo Quisiera tenerte Y olvidarme De todos Los rencores Y falsas promesas Olvidarme Olvidarme De todos Menos de ti Amor O en el mar O en el mar O en el mar O en el mar Dijiste que tú me querías Que tú jamás me olvidarías De todos los recuerdos de mi amor Tú lastimaste a mi pobre corazón Dijiste que tú te marchabas Que ya no te importaba nada Que todo lo que había se murió Tú lastimaste a mi pobre corazón ¿A dónde quedan tus promesas de amor? Esas que le contaste a mi corazón Cuando le encuentres le voy a decir Que se cuide contigo porque va a sufrir ¿A dónde quedan tus promesas de amor? Esas que le contaste a mi corazón Cuando le encuentres le voy a decir Que se cuide contigo porque va a sufrir Igual que he sufrido yo Igual que he sufrido yo Dijiste que tú me querías Que tú jamás me olvidarías De todos los recuerdos de mi amor Tú lastimaste a mi pobre corazón Dijiste que tú te marchabas Que ya no te importaba nada Que todo lo que había se murió Tú lastimaste a mi pobre corazón ¿A dónde quedan tus promesas de amor? ¿A dónde quedan tus promesas de amor? Esas que le contaste a mi corazón Cuando lo encuentres le voy a decir Que se cuide contigo porque va a sufrir Igual que he sufrido yo Igual que he sufrido yo Otra vez Esas que la cuide ain't eso La cuide iten ¿A dónde claro es? La cuide Killer Agua de L L S C Sabe que soy el ganador Sabe que soy el ganador No te me quieras retobar Porque igual te voy a ganar No ves lo lindo que soy A mi me llaman el ganador Sabe que soy el ganador Sabe que soy el ganador No te me quieras retobar Porque igual te voy a ganar No ves lo lindo que soy A mi me llaman el ganador Soy el ganador Yo soy el ganador No te me quieras retobar Porque igual te voy a ganar No ves lo lindo que soy A mi me llaman el ganador Otra vez Sabe que soy el ganador Sabe que soy el ganador No te me quieras retobar Porque igual te voy a ganar No ves lo lindo que soy A mi me llaman el ganador A mi me llaman el ganador Sabe que soy el ganador No te me llaman el ganador No te me quieras retobar Porque igual te voy a ganar No ves lo lindo que soy A mi me llaman el ganador Soy el ganador Soy el ganador Yo soy el ganador No te me quieras retobar Porque igual te voy a ganar No ves lo lindo que soy A mi me llaman el ganador Otra vez Para los pibes Ya más gratis Ay Andrea Qué rápida que sos ¡Qué chica tan bonita! Qué chica tan bonita Lástima que sos muy loquita Qué chica tan preciosa Qué gata tan hermosa Todos te quieren comer la boca Pero a todos te entregas Y a nadie te negas Yo no puedo entender Porque a todos te quieren comer Vos a mi me decís que no sos así ¿Por qué? Sos pura Pero conmigo no haces ninguna Vos a mi me decís que no sos así Porque sos pura Pero conmigo no haces ninguna ¡Qué chica tan bonita! ¡Qué chica tan bonita! ¡Qué chica tan bonita! Lástima que sos muy loquita ¡Qué chica tan preciosa! ¡Qué gata tan hermosa! ¡Qué chica tan bonita! ¡Qué chica tan bonita! Todos te quieren comer la boca Pero a todos te entregas Y a nadie te negas Yo no puedo entender Porque a todos te quieres comer Vos a mi me decís que no sos así Porque sos pura Pero conmigo no haces ninguna Vos a mi me decís que no sos así Porque sos pura Pero conmigo no haces ninguna ¡No haces ninguna Vos a mi me decís que no sos así ¡Has leído! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 No, no quiero estar sin ti Y yo no quiero estar así Yo no te pude olvidar Y me duele recordar Me la paso pensando Si vas a volver Yo te estoy esperando Para empezar otra vez No, no quiero estar sin ti No quiero estar así Yo no te pude olvidar Y me duele recordar Me la paso pensando Y si vas a volver Yo te estoy esperando Para empezar otra vez Y yo no quiero estar sin ti Y yo no quiero estar así Yo no te pude olvidar Y me duele recordar Paso la noche sin dormir Pensándote Tu mirada me recuerda Aquel ayer Paso la noche sin dormir Buscándote Tu mirada me recuerda Aquel ayer Ahora sí Más de uno se quiere matar Miguel Javier Javier Más de uno se quiere matar Ahora me dejas Porque conseguiste, lo que un día me pediste, y ahora te vas Y pensar que me prometiste, que no ibas a cambiar, y a mi lado siempre estás Ahora me dejas, lo que conseguiste, lo que un día me pediste, y ahora te vas Y pensar que me prometiste, que no ibas a cambiar, y a mi lado siempre estás ¡Vamos, negra! No te puedo olvidar, mi amor, mi amor Sé que sufrirás como sufrir yo, como sufrir yo No te puedo olvidar, mi amor, mi amor Sé que sufrirás como sufrir yo, como sufrir yo No te puedo olvidar, mi amor, mi amor Ahora me dejas, lo que conseguiste, lo que un día me pediste, y ahora te vas Y pensar que me prometiste, que no ibas a cambiar, y a mi lado siempre estás Ahora me dejas, lo que conseguiste, lo que un día me pediste, y ahora te vas Y pensar que me prometiste, que no ibas a cambiar, y a mi lado siempre estás ¡Vamos, negra! No te puedo olvidar, mi amor, mi amor Sé que sufrirás como sufrir yo, como sufrir yo Sé que sufrirás como sufrir yo No te puedo olvidar, mi amor, mi amor Sé que sufrirás como sufrir yo, como sufrir yo ¡Gracias! 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 Y tú no estás, hoy me reclato y ya no estás Ahora que yo te busco y tú no estás Hoy me reclato y ya no estás ¿Qué no pasó? ¿Qué sucedió? Todo cambió entre los dos Sé que yo me equivoqué de nuevo Sé que tal vez ya no amas Y sé que tú no volverás Y sin embargo no voy a cambiar Si la verdad ya te da igual Si no te importa, si estás todo mal Quiero saber lo que sucedió Si la verdad ya te da igual Si no te importa, si estás todo mal Quiero saber lo que sucedió Ahora que yo te busco y tú no estás Hoy me reclato y ya no estás Ahora que yo te busco y tú no estás Hoy me reclato y ya no estás Ahora que yo te busco y tú no estás Hoy me reclato y ya no estás Ahora que yo te busco y tú no estás Hoy me reclato y ya no estás Hoy me reclato y ya no estás Música Hoy me ves todo roto y arreglado Hoy me ves con el corazón lastimado Porque cuando iba a tu casa buscarte Todo mal Tus amigos me pidieron pa' la cerveza A mis que soy cabeza Yo que soy polenta les dije que no Y la catanga se me armó Y ahí nomás yo me plante Y un arreglado le pegué Les demostré Que me la aguanto Pero cobré Como en un banco Y la catanga se me armó Lo único que sé que me dolió Y la catanga se me armó Lo único que sé que me dolió Música Y ahí nomás yo me plante Y un arreglado le pegué Y un arreglado le pegué Y ahí nomás yo me pregunté Que me la aguanto Pero cobré Como en un banco Yo que soy polenta les dije que no Yo que lo único que sé que me dolió Lo único que sé que me dolió De mi corazón Yo sabía que era mentira Yo sabía que no era verdad Tus recuerdos siguen conmigo Sigue en vivo porque tú no estás No estás, tú no estás Te has marchado Te fuiste sin pensar y te he olvidado No estás, ya te cansaste Te fuiste sin pensar y me olvidaste Yo sabía que era mentira Yo sabía que no era verdad Tus recuerdos vive conmigo Sigue en vivo porque tú no estás No estás, no estás Te has marchado Te fuiste sin pensar y te he olvidado No estás, ya te cansaste Te fuiste sin pensar y me olvidaste Yo sabía que era mentira Yo sabía que no era mentira Recuerdos vive conmigo Sigue en vivo porque tú no estás No estás, no estás No estás Y me estoy enfermando Y dígamelo Y dígamelo Te fuiste y no me diste ni cabida Y para quitar la pena Vine acá pa' menear con la liga Y hoy me siento rara Como encendida Yo siento que esta cumbia Cicatriza mis heridas Corte que te fuiste así Y ahora todo indica que Te olvidaste de mí Que no era mi cabeza enferma Yo sabía que todo lo que decías Eran puras mentiras Que no pensaste Y te olvidaste Rompiste mi corazón Y te marchaste Y ahora para mí Ya nada tiene sentido Creo que esta noche Necesito un amigo Por eso quiero que lo bailes conmigo La mano arriba Y quiero a ti todo el testigo Y si te olvidaste Que mi Bolivia te lo diga Y es el que no hace palma La liga, la liga Despidiéndome De algo que me está haciendo Tan cruel Que me está matando Me persigue Me llevo Vamos Vamos Hoy me encuentro triste Con una herida Cuando me engañaste No me querías Pero yo sé que volverás Llorando por mi cariño Que solo me dejaste No me olvido Pero yo sé que volverás Llorando por mi cariño Que solo me dejaste No me olvido Pero yo sé que volverás Pero yo sé que volverás Llorando por mi cariño Pero yo sé que volverás A estar conmigo Pero yo sé que volverás Llorando por mi cariño Pero yo sé que volverás Pero yo sé que volverás A estar conmigo Pero yo sé que volverás A estar conmigo Pero yo sé que volverás Pero yo sé que volverás A estar conmigo Pero yo sé que volverás Hoy me encuentro triste Que solo me dejaste No me olvido No me olvido No me olvido Pero yo sé que volverás A estar conmigo Y yo sé que volverás Pero yo sé que volverás roadmap Estoy llorando por mi cariño Pero yo sé que volverás Pero yo sé que volverás Llorando por mi cariño A estar conmigo Música Vamos Música Música Para qué seguir sufriendo, si después de lo malo siempre hay algo bueno, para qué seguir llorando, si las penas se matan cantando y bailando. Mírate, sonríele, vive la vida, mírate y quiérete, vive la vida. Música Que en la vida pasan mil cosas y son cosas de la vida que hay que pasar, para saber y valorar que la vida es buena. Música La vida pasan mil cosas y son cosas de la vida que hay que pasar, para saber y valorar que la vida es buena. Música 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 Tú bailas de mini falda, qué risa que me das Porque se te ve en la tanga y no puedes esperar Que te lleven de la mano, que te inviten a un hotel No lo haces por dinero, solo lo haces por placer ¡Vámonos! Laura, siempre cuando bailes a tu ser te ve en la tanga Y de lo rápida que sos, vos te sacas tu tanga Vos te sacas la bombachita Y le das para abajo, pa' abajo y pa' abajo y pa' abajo y pa' abajo Y le das para atrás Pa' delante, pa' atrás, pa' delante, pa' atrás, pa' delante, pa' atrás Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y me das para atrás, pa' delante, pa' atrás, pa' delante, pa' atrás, pa' delante, pa' atrás Para adelante, para atrás ¡Toma gratis! ¡Vámonos! Tú bailas de minifalda, qué risa que me da, porque sé que te ve la tanga Y no puedes esperar que te lleven de la mano, que te inviten a un hotel No lo haces por dinero, solo lo haces por placer ¡Toma gratis! Laura, siempre cuando bailas así se ve la tanga Y de lo rápida que sos Vos te sacas tu tanga Vos te sacas la bombachita Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y le das para atrás, pa' delante, pa' atrás, pa' delante, pa' atrás, pa' delante, pa' atrás Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y le das para atrás, pa' delante, pa' atrás, pa' delante, pa' atrás, pa' delante, pa' atrás Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y le das para atrás, pa' delante, pa' atrás, pa' delante, pa' atrás, pa' delante y pa' atrás Para adelante y para atrás Laura Sacate la tanga mami Gracias por ver el video Gracias por ver el video